Uno de los principales hospitales traumatológicos del país, el Darío Contreras, cuenta con camas suficientes y personal médico capacitado para atender a cualquier emergencia que se presente durante el operativo de Navidad. Desde ayer han estado asistiendo a quienes llegan por fractura, por accidentes o por riñas. Para que se enfrente a cualquier eventualidad o relación con el periodo de Navidad. Pero los pacientes hablan de las atenciones que reciben en este centro público de salud. Lo que pasa es que nosotros a veces los pacientes somos los que somos a veces los que nos ponemos impertinentes. Algunos, yo no, yo tengo mi paciencia. Pero veo atención muy bien a esta hora, gracias señor. Las autoridades han advertido sobre transitar con precaución para evitar accidentes de tránsito. Dice que hoy me iba a dar de alta, no se resiste todavía, estoy esperando a los médicos. Pero gracias a Dios los tratan bien. Aquí en el Hospital Traumatológico Darío Contreras, no solo reciben pacientes del Gran Santo Domingo, sino también del interior del país, donde ocurren con frecuencia accidentes de tránsito. Juan Francisco Herrera, RNN. . . .